¿Qué quieres poder tener un tren que puede hacer? ¿Cómo estás Eli? Buenas tardes. Así es, nos encontramos precisamente en el Congreso de la República para ser exactos, aquí en la Sala Miguel Grau y es que se viene justamente dando esta conferencia de prensa por el lanzamiento de la iniciativa del Tren del Norte que busca integrar y también el desarrollo de la costa norte del Perú. En este momento viene dando declaraciones el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Vamos a escuchar. Ahora la facilidad de poder llegar en tres horas a la libertad o menos o al chiclayo de tierra o a tumbes o a la playa maravillosa que hay pues anima a cualquiera. Aparte que el paisaje es bellísimo los que somos del norte sabemos que es muy bello el paisaje y puede uno ir bajando porque puede ir disfrutando las diferentes costumbres y calidad culinaria de las diferentes regiones también digamos, yo sí quisiera aportar algo yo he visto mucha APP, querido César que tiene sus trucos, ¿verdad? al final si no está bien diseñada pues se presta a que el que gana la APP le comienza a cargar arbitraje ¿no? al concedente que somos las diferentes regiones y generalmente los gana porque está mal diseñado entonces quisiera explorar bien el mecanismo ¿ya? porque hay que verlo más deficiente entonces si tenemos una ley de expropiaciones rápida que creo que este congreso debe dar ¿no? para poder hacer la cosa rápido yo sí me animo más a lo que planteó el ministro de economía él ha hablado y lo dijo la señora presidenta de un fideicomiso de flujos lo que facture lo que facture el tren en cargo de pasajeros sirve para poder levantar en el mercado de capitales internacional a largo plazo, a 40 años ¿no? este... el dinero para poder hacer la obra y si es necesario una garantía de tráfico mínimo que ya se ha dado en el Perú se ha dado para la línea 1 para la línea 2 del metro se han dado ya se han dado esa garantía de tráfico mínimo pues lo hace mucho más rápido ¿ya? y no estamos expuestos a arbitrajes que... pues la corrupción en el Perú se ha metido a fondo yo lo digo porque estoy viviendo ahorita ¿no? con concesiones corruptas entonces esto no no quiero repetir la historia y aprovechar lo que dijo también el Ministro de Economía y la señora Presidenta en su discurso en la Nación un fideicomiso de flujos de titulización de flujos futuros que permita conseguir el financiamiento y que tenga una capacidad de ser gobierno a gobierno porque ¿dónde está el truco de todos estos temas paralizados de reconstrucción con cambio? por ejemplo que el expediente técnico no conversa con lo que es la ingeniería y eso es lo que trabajamos en ingeniería no sabemos de memoria tiene que conversar tiene que ser el mismo lenguaje entonces mal haríamos ¿no? en invertir dinero en expedientes técnicos que después no se van a usar entonces hay que darle vía gobierno a gobierno la responsabilidad absoluta para que nos entregue llave en mano llave en mano entonces hay que tener la infraestructura y luego si se puede convocar a una APP ¿sí? para hacer la operación para hacer la operación que es mucho más sencilla que opere yo la inquieté para operar no es sencillo tiene su técnica pero que es la inversión para infraestructura yo me inclino por el tema de un fideicomiso como lo explico el señor ministro de economía un fideicomiso de flujos ¿no? y tener un mecanismo PMO gobierno a gobierno que nos garantice que nos entregan llave en mano y funcionando y que no nos claven juicios ¿no? este porque no se hizo la apropiación que es la gran la gran estafa de la línea 2 del metro por ejemplo nada yo creo que tenemos la voluntad de hacer las cosas por eso estamos acá César por eso estamos acá con todos los señores gobernadores representantes pero felicito la iniciativa tomar la batuta y liderarlo es un esfuerzo grande ¿no? tienes un gran equipo tienes acá Lucho Valdés que también está atrás de estos temas y lo vamos a sacar lo vamos a sacar porque el Perú hace rato hace rato era porque tuviera su tren ¿no? de tumbes a tango pero hay que empezar por algo empecemos por esta este primer tramo con el compromiso de no parar el compromiso de seguir ir hasta hasta tumbes y luego irnos a Ica a Erequimba bien entonces Eli parte justamente del compromiso del alcalde de Lima Rafael López Aliaga para poder llevar a cabo y el desarrollo sobre todo de este tren del norte lo que ha detallado precisamente el alcalde es que esta obra debe darse a través del mecanismo de gobierno a gobierno continuaremos justamente y retomaremos Eli con cualquier otro detalle sobre esta información Jessica muchas gracias por la información estaremos pendientes a este proyecto como se podría ejecutar por supuesto que sí